Bienvenidos a Deportiva CDN, qué gusto encontrarnos y hoy mi día de ejercicio será diferente porque cuando se habla de karate en la República Dominicana, el primer nombre que nos llega es una dama, María Dimitroba con nosotros, bienvenida a Deportiva CDN y en qué etapa más bonita la hemos encontrado, en la etapa más hermosa de las mujeres ya son seis meses. Bienvenida a Deportiva CDN, qué tal, cuéntanos. Todo muy bien, muchas gracias por la entrevista y por visitarnos aquí en la Academia. Así mismo, estamos en la Academia Dimitroba Training Academy y hoy estaremos haciendo de todo un poco aquí, vamos a aprender un poquito en esta etapa que está María. Comencemos María, con el sueño de todo atleta, muchas veces íbamos con olímpicos, a ti también tenías el deseo, pero qué pasó ahí, qué pasó, este embarazo se planeó, pudiste no voy a Tokio. ¿Cómo sucedió todo? Hablame un poco. Bueno, fue una decisión bastante difícil porque tuve que escoger entre mi vida personal y mi vida profesional. Creo que todo empezó el año pasado cuando se pospusieron los que los alumnos. Claro, uno tenía ese objetivo, se estaba entrenando para eso y de repente se cambió todo y pues eso, claro, me sacó de rumbo igual como a todo el mundo. Y luego pues seguí entrenando, seguí manteniendo una forma con ir a las olimpiadas de este año, pero llegamos a enero y vi que todavía no había ninguna seguridad de las olimpiadas, no había ningún evento de karate, no había fogueo, no había una reorganación y para mí fue muy chocante como atleta, uno queriendo ir a un evento, queriendo ir de una forma preparada para buscar una medalla. Y entonces sentí por dentro de que no lo iba a poder hacer. Entonces, en ese momento yo tuve que tomar una decisión y yo dije, bueno, ya Feri, yo me apelé ya, yo creo que podemos empezar la familia, entiendo yo que el alumno de las olimpiadas sí se da, y si no se da, bueno, por lo menos no nos frena en nuestra vida personal. Y nosotros pues tomamos esa decisión de que vamos a empezar a tratar de tomar una familia con la familia, pero para los que no saben, ella está casada y el papá de este niño es un atleta también. Nuestro amigo Félix Sánchez, hablan un poquito de eso, porque me gustaría que a nosotros nos cuida también ese tipo de verdad, a saber de la relación, qué tiempo ya tenían ustedes de relación, antes de que nos tuviéramos cuenta, que nos pasé mucho, que nos dimos cuenta. Bueno, Feri y yo siempre nos mantenieron en esta vida privada, muy privada, bastante. Sí, entonces cuando empezamos a salir y a conocernos fue algo bien calladito entre nosotros, eso fue en el momento de pandemia. Lo cual yo creo que nos ayudó mucho, porque la forma de salir a conocer a alguien fue totalmente distinta, ya la conexión era mal, cuando empezábamos por teléfono o nos juntábamos, por ejemplo, a tomar una copita de vino en su casa, no era lo que uno estaba acostumbrado, de ir aquí, de ir a enseñar. Y también eso nos ayudó a conocernos mucho más rápido. Y luego pues me sorprendió por lo del compromiso, o sea, nos comprometimos hacer años pasados. Por ahí vamos a ver esas fotos que tuvieron y las tres, bellísimas, de Dimitro, donde Feliz, todo el mundo, pues encantado con esta alegración de hojas, pero ahí vamos a tener las fotos en pantalla. Entonces, duraron un año de relación, más o menos, y todo entonces ha fluido. Ahí están casados, Felicidades. Ya estamos casados, falta todavía la celebración de la boda. Estamos esperando que las cosas mejoren con la pandemia para luego ya ser la que sea. ¿Qué consejos te das, Feliz? Él como un gran atleta, ¿qué consejos tú has tomado de él y más en esta etapa? ¿Qué cosas ha aprendido de él como atleta? Bueno, Feliz fue el primero que me dijo, no, 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 tienes que ir a las olimpiadas y trató de convencerme. Él estaba muy pro, yo estaba en los olímpicos, obviamente. Pero también él entendió mi situación. Yo tengo 17 años convirtiendo a nivel internacional, representando al país, y ya tengo 35 años, no son 25 ni 30. Entonces, como mujer uno empieza a cambiar sus prioridades y ya yo quería empezar en familia, tenía nada en mi chichí. Y pues Feliz entendió eso, me apoyó 100% con mi decisión de empezar en familia. Pero con atleta, pues, lo que yo he aprendido de él es que si uno quiere lograr algo, uno tiene que enfocarse en esa sola cosa y bloquear todo lo demás. Y creo que eso ha sido el gran éxito de él. No cualquiera gana unas olimpiadas y mucho menos dos olimpiadas. Y él, según lo que me ha contado de su experiencia, de su sacrificio, de todos los obstáculos que tuvo que sobrepasar para llegar a su meta, muy pocas personas estarían dispuestas a hacer lo que él hizo. Y eso para mí es algo que yo admiro mucho en él, porque es una persona que hoy es el deporte, mañana es otra cosa. Pero cuando ahí se propone algo, lo logró. Eso es admirable. Eso también me enamora un poquito más. ¿Verdad? María, habla un poquito de ti, lo más difícil que te ha tocado, lo más grande como atleta de esta disciplina de karate que te ha tocado en tu vida también. El logro más grande que tú dices, wow, I did, lo hice. Bueno, para mí definitivamente los Juegos Centroamericanos y Británicas han sido un gran logro. No tanto por ganar la medalla de oro, sino porque he ganado ya cuatro signos consecutivos. Entonces cada cuatro años se celebran esos Juegos y cada cuatro años que yo voy me enfrento a otra generación de atletas. Y eso ha sido lo más difícil para ni poder mantenerme ahí arriba durante esos 16 años de competencia. Y por fin tuve la oportunidad de ir a los Juegos Panamericanos de Lima, porque mi disciplina no competía en los Juegos Panamericanos. Entonces para mí eso fue el otro sueño de Tokio y tuve una gran experiencia ahí de poder aportarles dos medallas. Excelente, así es. Y que siga más, una mujer bella, inteligente y sobre todo en esta etapa, vamos a hablar de esta etapa, son seis meses, pero en esos seis meses tú, hay muchas mujeres, y quiero tratar este tema, muchas atletas que a veces tienen miedo a embarazarse porque su vida va a cambiar y porque entienden que hasta ahí llegó su carrera. ¿Cómo convencemos a esas mujeres de que no es así? No es así. Claro, tu vida cambia, pero cambia de una forma positiva. Y todo depende de cómo tú enfrentas ese cambio. En mi caso, por ejemplo, mi vida cambió en que ya yo no puedo estar como una atleta activa, obviamente, pero eso no quiere decir que yo no puedo hacer mis ejercicios, eso no quiere decir que yo no puedo practicar mi deporte, que es lo que me apasiona. No estando activa como una atleta pues también me ha ayudado a tener más tiempo libre y lo he podido dedicar más a mi empresa, a formar la familia, a dedicar bien tiempo a la casa. O sea que no lo veo como ningún obstáculo, al contrario, eso es una bendición. Y solamente una mujer que ha estado embarazada puede entenderme cuando yo digo que es más bello que hay uno tener un ser vivo dentro de uno y uno levantarse todos los días de la mañana y saber que todo lo que tú vas a hacer en ese día, todas las decisiones que tú tomas, todo, todo, este chiquito depende de ti. No se sabe, como dice muchas veces, quién le da vida a quién, si él a uno o nosotros a ellos. Mira, quiero hablar de algo que no se me puede quedar y es también de unos ejercicios que yo quiero, muchas mujeres que nos siguen, esos padres también para que le muestren a sus mujeres. Ejercicio básico que uno puede hacer en su casa, no necesita muchas cosas y estando embarazada, así todo, ¿verdad? Como de adulta de su médico y todo lo demás. Pero un ejercicio como básico, tres o cuatro, lo vamos a ver ahora. Así que vamos, vamos para allá a ver esos ejercicios en un momento. María, como atleta también sabes mucho de la alimentación para lograr mantenerte así durante el embarazo. Dime qué cosas comes en el día prácticamente así, algo rapidito, para uno tener una idea y las madres también. Bueno, si supieran, cuando yo practicaba para una competencia, yo no hacía dieta. Yo nunca he sido una de esas atletas que lleva una dieta estricta. Pero ahora con el embarazo sí tengo que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, trato de no comer mucha carne roja. Si como carne roja, que sea bien cocinada. También estoy comiendo ahora más que nunca frutas, vegetales, tomando mucha leche, porque ya todo es por el bien del bebé. Hay muchos productos que yo no sabía que hacían daño al bebé o que podían perjudicar al bebé. Entonces, uno trata de evitarlo. El café, por ejemplo. Para mí, dejar el café ha sido un golpe muy fuerte porque yo era muy adicta al café. También el vino tinto. Yo tenía una costumbre desde años atrás de que todas las noches con la cena, una copita de vino tinto. Eso no vaya. Y ya, no, imposible. Cero alcohol. Entonces, esos son cambios que tuve que asumir de un día para otro. Pero no es ningún sacrificio. Exactamente. Es todo por amor. Y fíjate, después que pasa el embarazo, no sabemos, porque las cosas van cambiando. Pero tú piensas seguir en competencia, tú piensas seguir o dedicarte ya. Sigue, porque estás joven y tiene vida y tiene salud, que es lo importante. Bueno, yo no descarto seguir compitiendo. Yo creo que todo depende de cómo pasa el parto, la recuperación. Pero sí me gustaría esperar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe a ver si hay posibilidad de ir a buscar otra medalla más para el país. Lo declaramos que sí, hay juventud y hay salud, que es lo importante. Mira, una cosa, el bebé viene bien porque ya tú estás trabajando con niños hace varios años ya, ¿verdad? Que tiene la academia. O sea, que ya tú tienes como ese, te gustan los niños, ya tú vienes como con esa base. Sí, y también Félix tiene un hijo, Asher, de cinco años. Él vive con nosotros. Entonces, ya me ha tocado ser mamá. Qué lindo. Entonces, creo que que ya no voy a empezar, como decimos, cara de cinta blanca, sino que creo que ya voy a empezar con por lo menos cinturón amarillo. ¿Y qué nombre le pondremos a ese bebé? ¿Ya tiene nombre? No, todavía no tenemos nombre. Estamos buscando, tenemos algunas opciones, pero todavía no hemos decidido. Ok, bueno, después de ver esos ejercicios, hablan un poquito de la academia, los niños, madres que quieran traer los que clases tenemos aquí. Me gustó un lema que tienen por ahí, que quiero que lo pongan ahí en pantalla. Lo que se busca en esta academia, lo que se logra con el karate. Correcto, ese es el credo del karate. Exacto, me encantó. Tenemos que ponerlo ahí porque nos sirve a todos. Hablan un poquito entonces de la academia, los niños, horario, cómo se están dando con esto ya desde el distanciamiento. Bueno, la academia empezó a funcionar ya de forma presencial en marzo, pero como pueden ver, tenemos las crucecitas, manteniendo siempre el distanciamiento, los niños practican con su mascarilla y tenemos clase de lunes a sábado, aquí para todas las edades, empezando desde los tres años, o sea que ya en tres años, está un chinante. Ay, qué chulo. Va a empezar nuestro chichillo a practicar y bueno, tenemos alumnos hasta los 70 años. Wow. Tenemos para todas las edades. Que coge una clasecita por aquí, atención allá. Bueno, nada, por último, quiero que me le dé un consejo a todas esas madres y cómo te gustaría ver en un futuro el karate en la República Dominicana. Bueno, mi consejo para las madres, no vean el embarazo como una limitación, no lo vean de esa forma. Muchas mujeres, yo sé que están pensando mucho en su carrera profesional, en otros sueños que tienen, pero no lo vean como un limitante porque esto es de ello y eso de tú traer a una criatura al mundo y formar una familia y enseñarle lo que es la vida a esa criatura, eso no tiene precio, eso no se compara con ningún título universitario, con ninguna medalla de oro. Yo siempre he dicho, esta es la mejor medalla de oro que podemos tener feliz. Linda, ella tan dulce. Y el karate, ¿cómo lo ves en un futuro? ¿Te gustaría, Dimitrova, desde adentro, ver el karate en la República Dominicana? Sí, claro, yo estoy comprometida 100% con el karate dominicano. Yo cuando me retire como atleta, no me retiro del karate, yo me retiro simplemente de la competencia como atleta, pero yo sigo trabajando mano a mano con la Federación Dominicana del Karate. Una gran parte de la selección nacional del país sale de aquí, de esta academia. Entonces, mi compromiso con el país es formar la próxima generación y ya tenemos grandes atletas. Bueno, por ahí llegó Franchel Velázquez, que es también campeona de los Juegos Panamericanos de Lima, en cada equipo conmigo. Tenemos campeones panamericanos, centroamericanos del Caribe, que todos fueron formados aquí. Qué bendición. Muchas gracias, Dimitrova, por recibirnos, de verdad. Venimos ya cuando el bebé nazca, vamos entonces a hacer otra cosa especial, de verdad. Bendiciones y ustedes continúen con Deportivas CDN.